qué tal chavista cómo están espero que estén al 200 y hoy traigo un vídeo muy muy especial en este jueves de noticia porque tengo a greco 23 qué pedo gente constantes y bueno pues este vídeo es especial porque vamos a hablar de la banlist y de algunas otras cosas así de lo que pasó en la semana porque yo estoy todo mongolo y borré el vídeo que ya tenía entonces vamos a empezar con la pan y sobre qué opinamos y a lo mejor y alguna otra predicción cartas que se fueron prohibidas en el ocg fue el monkey board de la valva al chen y life equalizer así que les doy el espacio el micrófono a ustedes quiere hablar de las casas las cartas que se fueron limitadas fue sanga la libranón pero con el rata tenemos a tus ellos restricción dante se fue a uno estar básico calmante le dieron a la madre a los burinavis performa karl scurr boca joker se fue a uno y no de draco slayer también se fue a uno performa para péndulo sol ser se fue a uno taku face o webin eyes luster péndulo más en dos está si no me la quiero no sé por qué se fue a uno por sinceramente la turga se fue a uno teleport dominación de monarcas este más greco pues yo como soy bien huevón no tengo la vanlis aquí pero lo único que me acuerdo es que está de dragon robin ya está tres allá y por cuál otra más lo que vamos a hablar aquí es más bien es como que discutir el por qué se fueron a sillas y todo ese rollo no entonces vamos a empezar pues con las prohibidas como ya dije pues es el monkey board es de la valva de chen y life equalizer y como está viendo aquí en su pantalla están prohibidos ustedes por qué creen que se fueron prohibidas esas cartas en el ocg yo pido la palabra primero ay por fin mira mira lo primero creo que es porque la valva de chen tiene mucha utilidad allá muchos decks divertidos para ellos de los que sabemos que los japoneses les gusta inventar bastantes cosas randoms usaban mucho a la valva de chen para hacer combos para utilizarlo como su foolish principal y pues uno uno de esos es un vídeo que yo es un vídeo es un es un de que yo copié de un ciber dragón este de otra página de allá de singapur que lo utilizaba para agilizar más el como entonces este también lo vi en lo que viene siendo una variante de gaya con los maishan cuando estaban más más poder más potentes creo que también había una como booster blader y pues obvio el clásico la valva de chen que se juega ya en el en el ice o no se jugaba cuando estaba permitido y así no creo que por eso más o menos por su utilidad por por lo mucho que les que les gustaba me imagino y para futuros de ex que lo vayan a utilizar no no te tengo así que decir que de ex pueden abusar de él pero sinceramente siento más que es por eso para que haya otro tipo de variedad y que los no se los fondex se vayan acabando me imagino raro en japón eso ok deja de eso por deja de eso que se acaben porque como la manche es genérico cabe en cualquier de de rango 4 te permite la desinfecta te permite mirar cualquier carta en cementerio o ponerla al topo de de un monstruo cabe en cualquier de y en mi punto de vista en punto de mi punto pero mi punto de vista es que cuando prueben una cosa cuando prueben una cosa es porque algo nuevo va a venir más ronca más fuerte que eso algo más ronca que la carta prohibida pues sí pues tiene que ser eso ahora la balda del cine está prohibido por obvias razones porque siempre ha sido así como que el principal motor de los otecas así como que siempre con no sé si ustedes han visto por ejemplo los vídeos esos así de que oteca con dos cartas entonces siempre hacen la balda el chile es como que el principal para un segundo teca el monkey board se fue prohibido obviamente también porque busca cualquier péndulo no mames es un robot es un pendejo ese mono yo lo vi que es muy drástico que se fuera uno yo es muy drástico que se fuera prohibida y no sé qué no yo digo que está bien se fue muy drástico en mi punto de vista pues sí y la fc también se merece estar prohibida porque la fc es igual que la balda el chain entra en cualquier first toon kill y konami siempre ha visto así como que ustedes están ganando en un turno no 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 entonces así se van esas prohibidas ahora pasamos a las cartas limitadas que yo sé que muchos de ustedes al igual que google tiene la duda de por qué más change 2 ahora yo les voy a decir el por qué más change 2 en ocg no sé si ustedes sepan pero no sé qué no les gustan las cartas que no te dejen jugar yugioh libremente entonces más change 2 lo que hace es que entra en cualquier deck y puedes meter al que viene siendo dark la y dark la es un macrocosmos y que si agregas cartas las quita de tu mano entonces no te deja jugar cómodamente yugioh y por eso está limitada allá en el ocg para que si tú la vas a utilizar en otro deck que no sea el héroe pues te cueste un poquito más así como que la tienes que robar muy forzadamente por eso está el más que más change 2 ahí al igual que el campo de los monarcas que no te deja meter extra monos del extra equipo solamente los a los japoneses no les gusta ese pedo y quieren hacer su pinches con botes acá en extremos ustedes algo si de hecho eso me recordaste me recordaste al al panteísmo que ya se fue a uno no sé ahora cómo se va a jugar el el de gallán pero va a ser interesante que lo muevan de otra manera no va a ser tan rápido y va a ser este más con otras versiones y eso es lo interesante de ver esos japoneses no como lo van a lo van a tener al el deck cómo va a funcionar y que cómo va a haber no 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 tan agresivos bueno de hecho a mí nunca se me hizo el monarca tan agresivo era más este a veces control o a veces este tener variedad no es agresivo en cierto modo pero es demasiado controlador en el aspecto de que si te meten el bono de campo y luego te meten un ban en tres fines es prácticamente juego a menos de que eres un regeki o alguna nomás pero eso es lo que no quieren los japoneses a que una simple carta que gane todo el pinche duelo así como que no mames o sea piénsale porque para hacer tu estrategia simplemente ajá simplemente con limitar y limitar de su campo cualquiera puede hacerle frente a él así de sencillo exacto o sea ahora ahora el monarca pues tiene que depender muchísimo de una sola carta que pues bueno si no la roba pues ya tienes más oportunidades de hacer tus madres si eso me recuerda mucho más bien sus recursos va a tener que cuidar más y bien sus recursos las demás fueron porque le querían dar a la madre al meta y vamos con zangan ok entonces aquí lo que viene siendo como que lo más hype y todo lo que pasó fue la errata de zangan otra carta más que se une a las en ratas de zangan ahora los que no sepan qué es lo que hace ahora zangan es que nada más puedes buscar una vez por turno curiosamente nadie se ha quedado más de una vez por turno y aparte el monte que busques no puedes activar el efecto de ese monstruo o de sus copias por el resto del turno hasta el siguiente turno entonces a mí lo que me lo que pienso yo se me sigue siendo una carta demasiado buena todavía porque imagínate que tú lo coloques y tu oponente le pegue y busques la carta que necesites pues no la vas a poder utilizar en el turno de tu oponente no lo utilices en el tuyo a y bueno ya para los burning de este lado pues ya es zangan como de que le dan una bienvenida y a todos muchos todos heridos y después de una guerra mundial porque pues se supone que debería de haber freno para ese ya indicados para que van liberarían aquí a zangan allá ya pues si no ya definieron que burning lo van a matar también y hasta muerto o al menos hasta que alguien más saque otra receta que vuelva a funcionar lo mismo que sucede como un arte pero aún así me gusta que regrese porque sobre todo ya tenemos zangan en este súper así que pues estaría con madre que aquí también voy a empezar a la cámara mario pérame perdón así me llegó la mentira que piensas tú el avance de los ejes no si ya la vi yo no me sé que no creo que la verga por qué no me explico porque esa carta trampa que dice que es cierto pues por caso de tener que ver este vídeo desde que empezó para que aprenda toda la merga bueno continuando pues que piensas tú de la rata de zangan regresó zangan ah no sabía esa madre bueno volvió con la rata a ver les pregunto así rápido ustedes están ustedes de acuerdo en la rata o sea les gusta que haya rata de cartas yo puedo hacer una cosa en orden puñetales perdón ya perdón dale cuál es la nueva rata del zangan la nueva rata es de que nada más lo puedes utilizar su efecto una vez por turno te puedes llevar un monstruo de 1500 ataques o menos pero en todo ese turno no puedes utilizar el efecto de ese monstruo ni de sus copias que te hayas llevado a la mano ah te nomaste y muchos dicen que esta bien esta madre bien asegurada estoy un culero we yo opino que no lo hubiera liberado yo opino que no lo hubiera liberado si no hubiera quedado otra carta con su mismo efecto yo estoy muy en contra de las ratas quitan lo bueno de las cartas que eran a ver tú lejos te hubieras sacado mejor con zangan yo? que piensas de su rata? de las ratas en general yo siento que esta bien yo siento ah las ratas en general bueno de hecho tengo un pensamiento parecido al de golf pero no siento que algunas si lo merecen y otras simplemente es el hecho de que pues es para que no se abuse de como se usaba antes claro no estamos en los tiempos de antes se puede neutralizar no es que algo ya sea uff totalmente no poder pararlo uff entonces pues yo creo que esta bien pero eh me da igual la verdad lo que pase con zangan solamente quiero que regrese para poder tenerla en super y así de ahí en fuera las demás ratas creo que esta muy bien y yo yo estoy a favor de las ratas la verdad yo siempre he sido una persona en la que si no evolucionas déjate morir entonces a mi se me hace bien que la carta tenga una rata pinche batto hasta que no te salgan no no a mi se me hace bien la rata porque imagínense en un futuro asi de que wey ya viste las nuevas cartas prohibidas no mames en que pagina esta en la 500 o en la 400 ah cabrón pues quien sabe osea no mames ya va a llegar un punto en que son tantas tantas cartas prohibidas que va a haber un pinche listo no 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 mames y todas pinches cartas a limitadas y todas a dos entonces a mi se me hace bien que les hagan el rata para que salgan y le entren le entren le dejen entrada a unas cartas ah nada esta loco esta loco párenlo está hablando de mas no y eh pues de las cartas limitadas algún otro pensamiento de las cartas limitadas aparte de que el PPA esta mas que muerto esperemos PPA este tu de hecho también en tus ella es restricción desde el 2003 o 2004 acuerdate cuando se fue prohibida no se recuerdo recuerdo creo que si fue por el 2004 2013 fue prohibida y es una impresión que regresa a ver si ah entonces una vez es cierto no en la en la ah ah ya me acuerdo no hombre ese pinche bono es la mamada que clase ah que pedo jajaja 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 volviendo el mundo de jubio quien va a tener su premium gold este bien deshumano no no se interese no se quiera nadie se quiera estamos haciendo un tema jajaja pues ya espérate para terminar pues cartas que se fueron a 2 la patita de los dragones que literalmente a nadie nos importa y cartas que se fueron a 3 todas las cartas que se fueron a 3 todas las cartas que se fueron a 3 son cartas que nadie buco yo lo digo eh no si ya no mira la la única carta que se fue a 3 que si veo como que que chingón es el buco común ya de bien mas como que todas son mierda javir javir eso si jajaja 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 no de hecho a lures darnes de tai chi eso me supresiona jajaja 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 a lures darnes de los inferno no no sabemos que nuestros amigos japoneses están locos así que vamos a la siguiente noticia Otra de las noticias que causó Así como que un chingo de furor Fue el nuevo sincropéndulo Que se llama Nirvana Y que santo Dios Está, pero que si Que no Nirvana es un grupo de rock Pues no, ahora es una carta ¿Qué no Nirvana vendía escopetas, güey? Está Para los que no sepan cuál es su efecto Su efecto es que puedes invocar Esta carta de manera sincro utilizando cualquier Péndulo que haya caído Lo le da péndulo, eso quiere decir que todos Estos péndulos van a ser túneles Como pinches huevos Cuando esta carta Si esta carta es usada con un monstruo péndulo Pues puedes seleccionar una carta En tu cementerio y llevártela a la mano Oh my goodness O sea, pues otra vez heavy storm Vengase otra vez para acá, para la mano, que mamadas Si esta carta destruye un monstruo en batalla Le mochas la mitad De los puntos de vida a tu oponente Si esta carta es destruida Si esta carta es destruida Por batalla o por efecto Se pone el personal péndulo Ah, es la mamá Ese cliché monstruo Pendejada Efectos péndulos Efectos péndulos Te faltan Ah, el efecto péndulo Si un monstruo péndulo ataca No puede ser destruido por batalla Y aparte todo el daño se le hace a cero Y al final de... ¿Cómo es que? Ha tenido... ¿La fase de batalla? Ah, este... Aparte, tus monstruos... No, los monstruos de los proponentes Pierden ataque igual al ataque que tenga tu monstruo Quiere decir que si tú le pegas con un monstruo de 1900 Los monstruos de tu oponente pierden 1900 de ataque O sea, siempre van a perder los monstruos de tu oponente Ah, yo pensé que era algo relacionado con los puntos de vida Ahí lo tiene El Nirvana ¿Cómo les cae la noticia? Ya vio inicio Ya vio inicio De hecho Está chido Pero yo pensé Siendo sincero Yo pensé que el primer sincro Sincro péndulo iba a ser un Odise Ya se me hacía algo así seguro Hasta que se ve con sus putos Magician Pues en realidad lo puedes hacer con Odise Sí, o sea, pero yo pensé que el monstruo iba a ser un Odise Ah, ya Ah, bueno Es lo que sí El Nirvana High Paladin Está súper fácil Aparte, este... Está mucho mejor que el pinche de Rebellion, güey No, no, no Sí Esta es un más cabrón Aparte, nada más requiere un tuner y un tuner sin... Y uno tuner sincro Exacto Nivel 10 Spellcaster con 3.300 de ataque y 2.500 de defensa ¿Shorting está? ¿Dónde estás? No, mami A mí lo que... Es ataque A mí lo que se me hace... Es ataque Lo que se me hace en pasar de huevos es que puedes recuperar una carta de tu cementerio Y aparte, si le pegas... O sea, ¿cuánto día te quedan? 8.000 Ah, pero ya te quedan 4.000 porque le pegaste a un mono Ah, cabrón, eso qué pedo A la vez No, pues... 4.000 Esa parte... Esa parte es la única que sí es como que preocupante, güey O sea, por ejemplo, dijiste el ejemplo del Zangan, güey Que te lo truenen, güey O sea, es definitivamente que vas a perder si te tienen bien empinado con dos Odais parqueados ahí, güey O sea, si tuviste una defensiva, güey, te va a dejar este pendejo, güey Tienen alguna forma de hacerlo mucho más rápido a él No mames, te van a meter la verga hasta adentro, güey Porque no vas a poder pararlo Te traen un mono, güey Te va a ganar el juego porque si tienes menos de 8.000 puntos de vía Y tu oponente tiene más monstruos invocados de manera péndulo Ese güey mata a un monstruo y a los otros pegan, es juego, o sea Es juego, güey Ahí se acabó, güey Te puedes suicidar como Nirvana a Team Night Spirit, güey Así que empieza la canción, güey O sea, en mi opinión, como siendo amante de los sincros A huevo Pero tengo la clara idea de que con él más Crystal Wind 5 Dragon Algunos de los dos va a ir baneado Así de sencillo Siento que algunos de los dos va a ir baneado ¿Y ahora, con este nuevo sincro ¿Crees que el Sintrocentric o algún variante de Sintro se levante? Que se llama mono, ¿no? Sí Imagínate, Stardust y ese güey Adiós, au revoir Porque aparte... No, mira... Sí, no, de hecho, de hecho estaría bien cerdo ese pedo, güey Estaría bien cerdo, güey Aparte... Basándome en otra parte que no sea el morir rápido con este mono Creo que sí fue apresurado sacarlo Y no sé si en el anime se esperaba tan... Hacia una carta así de la nada No sé si este güey estaba anunciado o qué pedo Pero sí hubiera estado mejor uno DICE Uno DICE con un efecto un poquito más reducido O punto que el efecto de... De... De quitar a la mitad este hubiera bien Pero que tus demás monos no puedan atacar, güey Porque sí está muy brutal ese pedo, güey Sí, es la... Demasiado También opinan los mismos que te dejan bajar a la mitad de los días Está bien, pero que los demás no puedan atacar Brut... Brutality Yeah Brutality, por favor Te la metes sin salidita y luego te metes el dedo todavía por el lado Cabrón, ese güey Con vapor al menos Con vapor al menos ¿Qué rico? Ay, pero qué rico Oye, pero qué sabroso Ay, pero qué rico Bueno... No, no... Yo siento que ese sincron... Me gusta ese sincron porque hace todos los péndulos túnel Es lo único que me gusta No, 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 no Eso es que no mames que te quedas así que vergas, güey O sea... Pero bueno, tienen que ser invocados por medio de péndulos Pero pues... Obvio... O sea... Obvio, monstruos péndulos van a ser invocados por péndulos No creo que haya algún pendejo Que no voy a combinar péndulos de los pendejos, güey No, pa... Ok Lo siento, estoy bien high Y ya por último, sobre lo que nos espera En el próximo futuro Que viene siendo el destructorado de los péndulos El destructorado de los dragones Ya... Ya más cerquitas Ya creo que es en dos semanas O en una O no, creo que es esta semana ya Lo que viene siendo la... La... La Gold Series Que vuelve a todos Ya esta semana Esta semana ya Ay, ay, chequenlo en mi canal Por el fin de semana ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que sea lo más conveniente en el futuro del país? ¿En cómo? ¿Cómo, perdón? Pues o sea, que se les antoja el YouTube Porque viene el destructorado de los péndulos El destructorado de dragones No, no, pa' qué te da... Se me antoja una torta ahogada, güey No es por nada Tengo hambre, güey Yo lo que... Yo lo que más espero Es el dragones El nuevo dragón Legends ¿Por qué? Porque van a reprimir otra vez A la maga oscura guerrera Y este... A un dragón dorado No sé quién sea Y a Lord Rod... Lord Red Ice Ah, ok Yo no sé de qué salía Yo quiero... Yo quiero el... Yo quiero que salga la... Ay, se me fue Agarrenlo El... Fuck Ay, se me mudó Ah, lo... Es un hero, es un hero No, no es un hero, güey Ojalá No, el nuevo Oda es el Phantom Dragon Que ya lo... Ya lo sacaron en el OCG Que lo van a sacar Oda es persona? Oda es persona? No, pues el persona y el... El persona, el Mirage Y el Phantom Eso me gustaría más para mi colección Ya de madre Entonces, hasta ahí queda todo este video Muchísimas gracias a la mitad El Tienes, que es la... ¿Quién me acompañó? La mitad No, no, pues yo no... Muchas gracias por apoyarme en mi pendejada Que borré mi video Bueno, gracias para mi Eh, algo más que quieran decir Digan sus canales Digan todo lo que quieran Eh, les va a hacer un video Nada Nunca se suscriben al mío, pinche sujeto Porque nunca lo dices Pero no, no, no más quiero que lo ponga aquí en chingón El, el pinche este Jorjito La ponga ahí Miracle Hero 16 Ok Que de hecho, de hecho Nomás quiero dar un, un, un aviso Un aviso a mi canal Si se puede, le tomo en mi video Que voy a hacer el fin de semana Lo voy a decir Pero pues son tus suscriptores Y te los quiero robar ¿Cuál es el puto pedo? Ok, ya tiene un chico No, de hecho Quería decir que mi canal Como ya no subió videos de eso de Yu-Gi-Oh Eh, estoy tratando de subir aperturas de Funko Pops Tú, Jorge, has de estar relacionado con eso Ajá Eh, así como ir a cazar Ir a cazar y todo ese rollo A ver si, qué pedo, ¿no? Pero suscríbanse a mi canal Miracle Hero 16 Y... Ah Del pinche canal De, pinche canal de este ojete Del Greco 23 Ah, claro Greco 23 Ya Por emocionar Uy, pero Espérate, a ver Pa' vol Pa' vol Yo quiero ir de último A ver, Minasa A ver, pues Minasa Espero que les haya gustado este video Y gracias, Jorjito Y ojalá que te borren más seguido los videos Para que nos inviten a hacer este desmadre Este... Recuerden visitar a mi canal Agualbox Encontrarán cosas de Yogi Fandux Anime Y mucho más Ya Ay, no Bueno Miren Esto es sencillo Para los que sean suscriptores Que estén con Jorge Que es mío O me conozcan O no me conozcan Mi canal va a estar inactivo Un cierto tiempo Porque me voy a cambiar de casa Y pues tengo que cambiar la línea de internet Así que pues No va a haber Nada de Gimón Ni de Pokémon Y si hay algo Pues lo sacaré hasta después Tengo una serie planeada Para que me voy a hacer Donde se va a ir a la verga Este Miracle Entonces Pues así, ¿no? Un tiempo no Un tiempo no voy a estar Pero ya Ya habrá después Y voy a tener Un nuevo grupo Para abordar en mi canal Y una Administración, ¿no? Y a ver qué pedo Pero Yogi Creo que ya no va a haber mucho Porque hasta que no Lleguen mis putos Motociclistas De OCG No voy a Voy a Voy a Muy bien Si no tienen Recuerden darle Manita arriba De suscribirse Y a todos A mi canal Y a todos Los que están aquí De Team Sky Blaster Persíndense Cuando escuchen La palabra Team Sky Blaster Porque ese canal La más muerto Que la fregada Ya va a cambiar El nombre Ya va a cambiar A mí me Se va a llamar Grecolandia Grecolandia 2.0 Es un juego Siempre sonría Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias.